El Papa Francisco decidió intervenir políticamente en uno de los conflictos internacionales más complejos, el de Medio Oriente. Su visita a Palestina y al Estado de Israel así lo demuestra. La imagen del Papa Francisco tocando el muro que Israel ha construido dentro de la ciudad de Belén, donde los palestinos quieren construir un Estado independiente, fue realmente muy fuerte y no le gustó a los israelíes. Menos aún cuando dijo, los convoco a encontrarse conmigo en el Vaticano. Y allá fueron Shimon Pérez, el presidente del Estado de Israel, y Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El problema es que Shimon Pérez está en un camino de salida después de siete años como presidente del Estado de Israel. Y por más que él fue el artífice, el cerebro de los acuerdos firmados en 1993 entre israelíes y palestinos, que incluso le valieron el Premio Nobel de la Paz a él, a su compañero Yitzhak Rabin, y también al líder palestino Yasser Arafat, a pesar de eso hoy es una figura decorativa en la política israelí. Quien marca la agenda, quien determina la política, es el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y él no asistió a la reunión, ni siquiera fue convocado, ni siquiera habló sobre la misma. Los gestos políticos, los gestos simbólicos en la política son importantes. De todas maneras, pensar que solamente con un rezo se avanza en el proceso de paz, es pensar a muy corto plazo. La política y la complejidad del conflicto entre palestinos y israelíes, con su tiempo, con sus décadas, así lo demuestra. La política y la complejidad del conflicto entre palestinos y israelíes,